Vamos a comenzar la explicación del nuevo template de Corfán. Primeramente vamos a enmarcar el título de nuestro artículo en Times New Roman, además con negrita número 14, y redactarlo en idioma inglés y español. Seguido de esto, vamos a señalar el nombre del autor y los tres coautores como máximos respectivos y responsables de la obra, señalados con apartados en letra que va de la A a la D. Bien, esto en tipografía a 12 puntos, y bueno, hasta ahí nombramos el título con los autores. Cada uno de los autores debe contener cuatro perfiles. El primero básicamente es institucional, el segundo que es Clarivage es para la voz, el tercero es Orsit que es para fijar su tema de autoría de manera individual, y finalmente, bueno, que nos comenten si tienen algún tipo de distinción dentro del sistema CONACYT como estudiantes de un posgrado del Sistema Nacional de Posgrados de Calidad, ya sea en maestría o doctorado, o bien como becarios, investigadores, desde el nivel candidato hasta el nivel emérito. El perfil de ROC, en caso de no tenerlo, lo pueden tramitar vía web, ¿no?, a través de un formulario en ROAR, y bueno, básicamente nos van a pedir correo, nos van a decir, nos van a solicitar algún tipo de información sobre la institución a la que pertenecemos, dónde está geolocalizada, cuál es su nombre, quién es el encargado, y una vez que se ministra este formulario, entonces, pasadas 72 horas, nos dan el número ROAR de nuestra institución. Asimismo, el perfil de Clarivage va a solicitarnos una cuenta de correo, un password, sus nombres, y bueno, verificar que no sea un robot quien esté ejecutando la acción, y de esta manera también nos va a arrojar nuestro perfil en Clarivage. En cuanto a los SIT, nos van a pedir datos como nombres, correo, campo de acción, y parte de nuestro CBU, tanto académico como esto de actividad apegada a la industria. Finalmente, el SNI de Conacyt, bueno, este no tiene una forma de linkearse, a través de nuestro sistema Rizoma podemos solicitar el alta como un nuevo usuario, y así de manera subsecuente continuar con el registro. Una vez contenidos estos cuatro registros para todos los autores de la obra, les vamos a mostrar dentro de este mismo template todos los perfiles que deben estar vinculados al sitio web. En este caso, vamos a ver este error. Este error es de la Universidad del Sur de Australia. El tipo de institución, bueno, es de educación, también puede encontrarse como UNISA. Además, tiene ciertas relaciones con el Centro de Cáceres de Biología, el Instituto Hanson, el Hospital Lysel Malwent, entre otros. La localización está en Australia, su WhatsApp es esta, y estos identificadores básicamente son metadatos que utilizan las agencias internacionales para el registro de las instituciones en el mundo. Por acá tenemos el prototipo de Clarivate, dentro de la Web of Science, se está leyendo el perfil, y pues básicamente es esto, el nombre del investigador o los nombres con los cuales ha sido acotado a lo largo de la historia de sus referencias, el tipo de publicaciones, donde ha llevado a cabo sus publicaciones, las categorías o palabras clave donde se registra mayor incidencia dentro de su actividad científica y otros investigadores como el ORSID, así como el acceso a todo el historial de investigación de este científico. Por acá tenemos el ORSID, que es exactamente el mismo, acá nos va a permitir colocar nuestra biografía, nos va a permitir meter el IHENDING, el RESEGATE o el SCOPUS ID AUTOR, así como el empleo actual, cuáles son las áreas de investigación, cuáles son sus trabajos científicos de divulgación que ha realizado a favor de la academia. Y finalmente, bueno, el CBU como miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACY. Hasta aquí, bueno, cada uno de estos perfiles se debe linkear y se debe poner dentro de cada uno de los autores y coautores de la obra. Después seguimos con la clasificación CONACY, que básicamente nos va a hacer la distintiva entre área, campo, disciplina y subdisciplina de nuestro artículo, y acá les sugerimos que puedan utilizar este sitio en donde van a encontrar todas las áreas, desde matemáticas, biología, medicina, humanidades, ciencias sociales, biotecnología e ingeniería con sus respectivas áreas del conocimiento. Por ejemplo, en ingeniería, si le damos ingeniería, vamos a pensar que hacemos ingeniería de sistemas, y entonces nos aparece qué tipo de ingeniería de sistemas realizamos. En este caso puede ser de administración, de análisis de sistema, de cómputo aplicado, de control en el área estadística, en el área hidrológica, o solo para producción de investigación de campo. Entonces acá nos aparecen muchas opciones en donde nosotros vamos a poder contener nuestro registro para esta área, es importante tenerla, y acotarla en fuente número 10. Este apartado de acá es de uso exclusivo de Corfan, excepto su correo electrónico, que debe tener el acceso de manera permanente para que más investigadores puedan ser parte de su red colaborativa como gestores de la información que ustedes estén gestionando dentro de Corfan o dentro de cualquier sello editorial. Por acá tenemos el apartado de resumen en inglés y en español, y tenemos el resumen gráfico en inglés y en español. Básicamente es que son lo que nos decían con el resumen, eran 150 palabras donde nos conversaban sobre qué trataba el artículo, cuáles eran los objetivos, la metodología y los posibles resultados, así como sus principales palabras clave. Va a ser exactamente lo mismo por acá en el resumen gráfico, pero a través de imágenes icónicas o representativas, donde lleven al lector a poder entender su obra de manera visual, a través de conceptos que ustedes vayan formando. La citación, esto igual es un apartado de Corfan, por acá, es donde se gestiona la licencia Cractic Commons sin objeto comercial y además se nombra el proceso de revisión de pares por parte de Marvit, donde saben ustedes, son expertos de todas las áreas con ASIC, con estudios mínimos de doctorado, todos nuestros investigadores, más del 90% tiene estudios de postdoctorado o estancias fuera del país de residencia o donde tienen su institución de ascripción, ya sea en consejos, secretarías o viceministerios de ciencia y tecnología. Comenzamos con la introducción, que también será redactada en fuente número 12. Acá, bueno, pues que nos expliquen cuál es el valor añadido de su artículo, que nos enfoquen claramente sus características, qué es lo que van a resolver, cuáles son los posibles resultados y además que esté enfocado a secciones del artículo, como pueden ser metodología, resultados, discusión, referencias, anexos, entre otras secciones. Asimismo, viene la inclusión de elementos flotantes, como son figuras, tablas y gráficos. En este caso, se van a contener en box, como lo observan en el template, el box puede ir de manera subsecuente del 1 hasta box 5, 10, 15. El sistema APA, bueno, nos dice que hay que citarlo en la parte de abajo con fuente y para el tema de tablas en la parte de arriba, el box se sigue numerando de manera subsecuente, como lo vayamos utilizando. Se sugiere, por tradición, que el número máximo de box sean 10 y en cuanto al uso de ecuaciones, pues que todas estas vengan en formato editable para que sean coherentes al momento de nosotros poder maquetar o enviar a arbitrar con los referis de CORFAN. La metodología, como lo saben, de acuerdo a los criterios utilizados dentro de su área de investigación, los resultados, sería prudente que los envíen por sección, es decir, que no se envió un resultado global para que al momento de centrarnos en la lectura de su artículo, nos aboquemos de manera exclusiva a verificar que lo que se dio dentro de nuestro resumen lo alcancemos al final en nuestros resultados y conclusiones. Por acá viene otro apartado que son los anexos, pueden meter ahí lo que son fuentes o tablas adecuadas de acuerdo al sustento y el estándar internacional de la obra en general, en este caso artículo, se sugiere que sea de 7 a máximo 14 hojas. En la parte de declaraciones, comenzamos con el tema de conflicto de intereses, en caso de no generar ningún conflicto de intereses con la editorial, con los miembros del consejo o comité editorial y arbitral, esto, pasamos a la contribución de autores, en cuanto a la contribución de autores, en este prototipo vemos que Gerard, bueno, pues contribuyó a la idea principal del producto, la técnica, el método de la investigación, es un autor único, en el caso de muchos así será, pero en el caso de que tengan coautores, bueno, que sí nos digan quién fue el experto modelador, el experto graficador, el experto traductor, el experto que realizó la redacción del artículo científico, en cuanto a la disponibilidad de los datos y materiales. En este apartado se refiere a bancos de información, a bancos de información ya sea genética, biológica, industrial, o que tengan apegado un tema de minería de datos en donde tenemos acceso a bases de datos muy grandes o se tiene que tener algún registro para acceder a dicha información. En cuanto a la financiación, bueno, que nos conversen si tienen algún tipo de financiamiento por parte de Beca Conacyt, por parte de Estímulo Prodeb o por parte de la institución. En cuanto a agradecimientos, exclusivamente que sea a instituciones académicas o bien a colegas que estén dentro del área de su expertise. Y finalmente, las abreviaturas que se presenten dentro del artículo. Bueno, como sabemos, la ciencia debe ser coherente en cuanto a la lectura que este sea. De ahí la importancia de las abreviaturas para saber el nivel de técnica y uso que debe tener el lector al momento de querer dar lectura a su obra. En cuanto a las referencias, se pueden realizar en cualquier idioma de las Naciones Unidas, ya sea inglés, francés, alemán, chino, ruso, portugués, italiano, español o árabe. Pero además, se solicita la clasificación de referencias por antecedentes básicos de soporte en diferencias o discusiones. En el caso de antecedentes, se refiere a todas aquellas referencias que pueden apoyarnos en cuanto a lo que nos antecede, es decir, todo lo que escribieron antes de que nosotros redactáramos este artículo. En cuanto a básicos, pues su nombre lo dice, se refiere al entorno básico de lo que hay que saber, conceptos e ideas, que en donde fue basado su trabajo científico, en cuanto a soporte, se refiere a casos similares y que han cambiado de acuerdo a la regionalidad, al nivel de muestra, a los códigos de ética, para el tratamiento de la información, y que pueden haber obtenido resultados cuasi o similares al nuestro. En cuanto a las diferencias, es exactamente la misma temática, pero esta se refiere más en cuanto a metodología. Va a ser qué tan diferente fue un artículo de otro que me precedió, y esto, bueno, a escala mundial. Las discusiones es para que el artículo citante, dentro de otra cita o dentro de otro estudio, y decir por qué, o sea, por qué estamos abocados a acotar esa cita dentro de nuestras referencias y dentro de nuestro artículo. En cuanto a las referencias, es importante que se active el DOI o el URL dentro del recurso. En este caso, tenemos un recurso de Benoit Mandelbrot, nos habla sobre las dimensiones, es un journal del análisis de Fourier, y acá, pues, abarca de la página 409 a la 432. Acá viene el elemento importante, si se dan cuenta, esto me está diciendo que tiene un hipervínculo, sí, acá lo vamos a ver, y tiene el hipervínculo del DOI, que es este de acá, le vamos a dar a aceptar, y exclusivamente se va a encajar dentro del título, si le damos clic, de manera automática nos va a referir al journal de Fourier para el análisis y aplicaciones de usos especiales. Por acá vamos a tener acceso a la obra, y esto, pues, es la manera en la que vamos a funcionar. Por último, bueno, la requisición de formatos de originalidad, de aceptación y de conflicto de intereses. Por el momento, pues, sería todo, si tienen alguna duda o pregunta, vamos a estar para resolverles vía correo electrónico, a través de nuestros medios, ya sea por WhatsApp o por red social, estamos atentos a sus requerimientos. Muchas gracias.